Buenas tardes, gracias Rea por la oportunidad. Sí, ya uno cumple la sanción y gracias a Dios nos ha venido trabajando bien, al 100 como te digo y parece que el profe me va a tomar en cuenta. Sí, sí, el partido bravo, son algunos compañeros que han jugado primero ahí, pero yo creo que esto es de 11 contra 11, más que todo nosotros estamos motivados, hemos venido ya trabajando bien y sabemos que el compromiso que tenemos. Estamos trabajando conciencia, estamos trabajando bien, sabemos que tienen jugadores de buen pie, pero acá en Audaz también vemos lo nuestro, yo creo que lo que pasó la semana pasada queda atrás y muy bien, repito, estamos motivados porque se viene un lindo espectáculo. Lo mismo de siempre, que no decaigan, que nos ayuden, que ellos son el jugador número 12, que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a dar todo, vamos a sudar la camiseta el fin de semana y a darles una alegría a ellos, así es, así es, por las redes sociales, por el intermedio de Salcero en el Deporte, se hagan sentir los hinchados de octubrino.